Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y sintonizarnos en esta edición de Tribuna, Feriado, Fundación de Asunción. Y bueno, esta semana se hizo la premiación, la presentación de los premios Hackathon, Sistema Artificial que detecta a motociclistas sin casco. Este fue el premio ganador de Gloria, Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial y es una pena que tengamos que apelar a todo esto porque el nivel de inconsciencia que tenemos, porque no debería, pero puede ser una herramienta muy importante porque hasta ahora uno ve, inclusive días pasados me tocó, acá en el microcentro de Asunción veo dos chicas con una criatura, un bebé en el medio y paseándose. Y está ahí hablando del microcentro y sin casco. Y en otros casos, Gloria, el casco es un problema. ¿Por qué? Porque el casco lo tienen en el brazo, se accidentan y la mayor cantidad de accidentes, nos decían acá del observatorio de accidentes, de que justamente la mayor cantidad de accidentes también se dan en la zona del brazo porque las personas tienen el casco en el brazo. O sea, imagínate vos, era algo que podría salvarte, te termina perjudicando. Pero bueno, acá está con nosotros el creador, el ganador del IACATON 2019, es Ricardo Alfonso, estudiante de ingeniería. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos años tenés, Ricardo? Yo tengo 24 años. 24. Contanos cómo surgió esta idea y de qué se trata. Sí, bueno, esta idea surgió junto con mi compañero. Es una idea de tesis. Nuestra tesis se basa en esto. Justamente también analizando el problema que estaba mencionando. Se nos ocurrió diseñar algo llamativo, algo que se pueda llevar a la práctica. Y bueno, que sea fácil de implementar, ¿sí? La idea es salvar vías justamente. Y bueno, la idea surgió ya que queríamos también utilizar inteligencia artificial, ya que es un tema bastante nuevo, novedoso hoy en día. Y bueno, de ahí surgió la idea, básicamente. ¿Y cuál es la tecnología que usaron? O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Sí. ¿Se metieron en la computadora e hicieron qué? O sea, para llegar a esto. Porque algo es la idea y cómo implementaron esa idea. Sí. Bueno, y el proyecto básicamente se puede decir que tiene varias etapas o bloques, digamos, ¿verdad? Son bloques pequeños, a nivel informático más bien. Diseñamos redes, así llamamos redes neuronales, para identificar, al suministrar imágenes de video al programa, él puede identificar si lleva, por ejemplo, el casco, ¿verdad? Primeramente identifica si se trata de un motociclista en la escena. Eso después pasa a otra red que identifica si tiene o no el casco protector, ¿sí? Son dos redes que diseñamos. Esa es básicamente la base, ¿verdad? Porque además de eso también le agregamos otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Tecnología nos recomendó realizar una página web para poder revisar los datos en forma, en tiempo real. Bueno, eso por ejemplo son otro tipo de aplicaciones que se pueden utilizar, ¿verdad? Con esto. Y bueno, básicamente eso, son dos redes funcionando juntos para identificar si el motociclista lleva el casco. O sea, que es una, como vos estabas diciendo, es como, o sea, de inteligencia artificial que va, es como hacer un escaneo, ¿no? Sí, es similar. Sí, el algoritmo que usa el detector es básicamente algo muy similar a eso. A nivel técnico, el algoritmo se llama SSD. Hace algo muy similar a un escaneo y, bueno, eso, esta es una técnica que se lleva utilizando desde hace años ya, la verdad. El reconocimiento de imágenes es algo que está muy avanzado a nivel mundial y entonces nosotros aprovechamos también eso. Y, pero eso, pero implica también mucho conocimiento llegar a eso. Vos lo decís medio muy simple. Porque lo hizo. Claro, pero vos y yo nos sentamos y nunca salimos con un resultado, ¿no? No es muy fácil tampoco. Implica mucho conocimiento. Implica mucha práctica, mucha investigación, porque yo no sabía que a nivel paraguaya había gente que también conocía este tema. Y entonces nosotros por nuestra cuenta estuvimos investigando bastante, leyendo muchos documentos. Y hay mucho en internet que se puede encontrar de librerías, vamos a decir, de open source, ¿qué se llaman? Que son de acceso, de libre acceso y demás. O sea, hay muchas facilidades también en internet que se pueden encontrar también para diseñar ese tipo de cosas. El reconocimiento de imágenes es una técnica que cualquiera puede realizarla en su PC sin problema. Pero, bueno, el desafío está en la precisión, en la implementación, que sea fácil de usar para el usuario y demás. Por ejemplo, ¿es como un sistema de alerta o alarma cuando, por ejemplo, aparece una imagen, es una persona, o sea, la característica que está en moto, hombre, mujer, niño, lo que fuese, y que no lleve casco? O sea, no es una alarma, pero es una aplicación que se puede hacer tranquilamente, ya que actualmente detecta si el motociclista lleva el casco y en tiempo real, en un servidor que no está en la misma implementación, digamos, está de forma remota, puede ver en tiempo real si es que pasa un motociclista sin casco. O sea, se puede usar también para tipo de alarma y demás. Es una aplicación también. No detecta si es hombre, mujer, ni nada, porque nosotros no lo entrenamos para eso. Como inteligencia artificial se debe entrenar, justamente, eso lo entrenamos. Que si tiene gorra, por ejemplo, y no tiene casco, le clasificamos como que no tiene casco. Si son dos personas, uno no tiene casco, clasificamos como que no tiene casco. Ese fue nuestro requisito para clasificar, sí. ¿Para qué sirve esto, Ricardo? O sea, ¿cuál es la utilidad en líneas generales? Y primeramente, nuestra idea fue realizar el proyecto para generar datos, datos estadísticos, para entender esta problemática. La problemática es que la gente no lleva el casco protector, ¿verdad? Esa fue la idea principal, ¿verdad? Pero fueron surgiendo nuevas ideas y, por ejemplo, nos propusieron la de la página web y también un agregado que le hicimos, sí. Pero principalmente para generar estadísticas. Ustedes ya tienen hoy una estadística, o sea, de hecho, que para llegar a esto ya hicieron una prueba. Sí. ¿Qué encontraron en esas pruebas, por ejemplo? ¿Cuál es la estadística? Y dónde pusieron la cámara también, ¿eh? Sí. Nos implementamos esto en tres lugares, sí. En uno, implementamos durante una semana en la ciudad de Luque, en la avenida Acceso Luque, no me acuerdo cómo se llama, Borges, algo así, ¿verdad? Es una avenida muy... Muy movimentada. Sí, sí. Bueno, ahí obtuvimos un total de 9.491 motociclistas durante tres horas al día, durante una semana. De lunes a viernes, tres horas estuvimos mostrando y 9.000 motociclistas. Y el total de motociclistas sin casco eran de 2.600. Y esto es un número alarmante, ya que debería ser cero este número, ¿verdad? Todos deberían tener casco. Pero, ¿y eso? O sea, gran parte de los motociclistas no llevan casco. Estamos hablando de una avenida. Hay muchas rutas pavimentadas, alternativas que le llamamos, que los números son increíbles, son la cantidad de gente que nos lleva acá. ¿Y después otro lugar? Sí. También frente al previo del CITEC, digamos, el colegio IPT. Ahí implementamos también durante un día, también durante tres horas. Y un total de 260 muestras tuvimos en motociclistas sin casco. Sin casco, eso sería. Y también volvimos a implementar en la misma avenida que implementamos durante dos semanas, pero en distintos puntos y también datos similares tuvimos, sí. O sea, que realmente el porcentaje es muy elevado de gente sin casco. Es elevado, sí. Poco más de la mitad son los que usan casco. O sea, acá estamos hablando, en el caso de Luque, estamos hablando de una avenida encima, ¿verdad? Sí, avenida. No estamos hablando de una calle cualquiera para decir que son empedrados, por ejemplo. Y se supone que si te vas a ir a una avenida vas a tomar alguna medida, aunque sea por temor al zorro, ¿verdad? O sea, ni con eso. Y justamente cuando transitamos por esa avenida fue cuando se nos ocurrió con mi compañero, junto con mi compañero, realizar este trabajo. Porque nos fijábamos que es eso mismo, que prácticamente la mitad llevaban casco. Entonces, se nos ocurrió la idea. A partir de este estudio, bueno, ustedes, evidentemente, están en el proceso de su tesis, ya tuvieron un premio. O sea, me imagino que va a ser después de la tesis, ¿verdad? ¿Cómo continúa esto a partir de esta presentación? Sí, hemos pensado aprovechar las oportunidades que nos brinda haber ganado esta competencia. La competencia, digamos, que continúa porque... O sea, usted tiene un compromiso con esta competencia ahora también, ¿verdad? Sí, un pequeño compromiso, sí. Más bien una oportunidad de participar en una competencia a nivel regional. Vamos a competir en esa competencia, ¿verdad? También un objetivo nuestro es terminar la tesis, obviamente. Y nada, de ver lo que surge, ¿verdad? El premio que usted utiliza, o sea, en este caso el premio ganado, ¿es para pagar lo que investigaron o ya sería para próximas investigaciones? Y tengo entendido que cierta parte es para promover el proyecto en sí y cierta parte para los autores ya, directamente, sí. Eso supongo que para tus compañeros también es como aspiracional, ¿no? Porque no debe ser muy fácil entrar, competir, porque lleva también su tiempo, es extracurricular dentro de lo que es la universidad. Sí, sí. Exactamente, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, la verdad. Estuvimos trabajando así, sin saber si íbamos a ganar o no, mucho tiempo invertido, mucha energía, y bueno, dio su fruto en ese caso. ¿Hubo alguna llamada a alguien que le interesó respecto a este proyecto o ahora viene esa parte? Y el día mismo de la competencia sí estuvimos hablando con muchas personas, la verdad que le interesaba mucho, quería trabajar con nosotros, pero todavía nada concreto, vamos a decir, muy reciente todavía. Bueno, estamos hablando de 60 equipos que se inscribieron, la competencia planteó distintos desafíos y finalmente quedaron nueve finalistas con chances de alzarse este premio final, que consistió en 70 millones guaraníes, y acá le tenemos entonces al ganador, a uno de los ganadores, estamos hablando de Ricardo Alfonso, ganador del IACATON 2019. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema y escuchando ustedes entonces, sistema artificial que detecta motociclistas sin casco, ganador de este IACATON. Y hoy estamos mucho en la Academia Luria, hablamos primamente de la Orquesta Sinfónica y al final de una carrera, ahora estamos hablando con un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, y en instantes... Con la rectora. La rectora, ya que hoy nos quedamos en lo académico. En lo académico, sí, sobre todo que esa es la base finalmente de una sociedad. Así mismo. Ya en instantes nos acompaña la rectora, la presentaba así Gloria, la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Asunción, que ya es un valor agregado. Volvemos luego de una breve pausa. ¡Gracias por ver el video!